La luna, Nicomar, Julio Guadina y su queridísima hija acompañando, iniciando y dando esta junta y iniciando los carnavales, carnavales 2024, sí señor, esta es la sociedad alcohólica de Morenos, la paz para la vida del mundo. En Buenos Aires, Argentina, ya estamos en vivo. Vamos a pedir a los camarógrafos que se corran un poquito, porque la transmisión de Cronos ya está en vivo a través de su página de Facebook y YouTube, Cronos Filmaciones para todo el mundo. Así es, ahí está Cronos y también estamos a través del Face Mega Fiestero, como siempre para el mundo entero. Muy bien, qué bonito. Ahí va ingresando entonces la junta de fundadores. Ahí estamos mi querido Félix, realmente viviendo un carnaval extraordinario. Excelente. La predisposición es importante, ahí está la alegría y la descarabía. Hay que soportar esta temperatura, claro que sí, claro que sí. Ahí está el consejo de fundadores y le vamos a dar la bienvenida. Y así de esta manera empezamos los carnavales 2024. Bien, mi querido Félix, ahí está entonces nuestra junta de fundadores, que va a ser un pequeño callejón para poder recibir a nuestros queridos pasantes y organizadores del carnaval 2024. A nuestros queridos, a nuestros queridos bloques Sociedad de Infinito, al encabezado del compadre Juan Carlos Huanga, la comadre Gabriela Saavedra, el compadre Charlie Cardelón, la comadre Amiga Lengua, nuestros queridos compadres de la gestión, elegantes, chutas, maltratos y sus consentidas, hasta el infinito y más allá. Creo que es importante dar la bienvenida a nuestros queridos compañeros organizadores de esta gestión de 2024. Este hombre que se ha encargado este año, de poder pasar este momento tan importante. Estamos hablando de los agentes chutas, que se han convertido en el continente y más allá. Estamos hablando de los amigos y más allá. Juan Carlos Huanga de Silva, Rodrigo de las Sabencias, Jorge Juan, 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 Fernanda, y Juan, José Donza. Y Juan Manuel Duarteil volvió cuando se va a tocar la bíblima. Tomando la bíblima. Para que sí, 5 minutos saluda, apuntan, los fundadores. Así, una pequeña, una vez que nos salió para vecinar a nuestros queridos mazones, gente, 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 qué bonita detalle que los veis de nuestros queridos señores y compadres, ahí me van a ganar, es una luna que le dan a nuestros queridos pasantes, el de veinticuatro, sí señor, cuando hay buen ritmo, acá la que se levanta, me da la impresión de cuando salgas, cuando están los queridos mazones, vamos a corregir que sí se califican nuestras frases, aquellos que no están con mis frases, son menos puntos, sí, ya sean los encargados del blog, que todos tienen que... Chutas choreros, hay taratas, con sus cholitas traidoras, no hay plata, el chuta negro, yo los veo acá de negro a los compadres, a las comadres de blanco, con un centro rosa, rosa viejo, hermoso traje, mi querido Félix, realmente extraordinario, entre los chutas choreros, hay taratas, y sus cholitas traidoras, no hay plata. Muy bien, señoras y señores, estuvimos mencionando a nuestros fundadores, el bloque de súper compadres de oro. Ahí está Javier Romani, Grobel Yanke, Reinicia, Rea, Cristóbal, Ramos, Virginia, Villarreal, Linda Fernández, Elías Quispe, Marta Bazzi, los fundadores, y vamos dando la bienvenida, ahí están. Qué bonito, este hermoso bloque, el bloque en sí, muy bonito, y nos han informado, claro que sí, a algunos les falta la mascarita, pero bueno, ahí está, muy bonito, todos los chutas de negro, junto a sus cholitas de blanco, son los chutas choreros, hay taratas, y sus cholitas traidoras, no hay plata. Mientras van avanzando, echaremos también al siguiente bloque, pero vamos con este bloque, que es en su demostración para el jurado, mi querido Félix. Ahí está, tengan conciencia que el jurado está calificando paso, alegría, disfraz, dinamismo, todo encima de cien, ¿sí? La igualdad en los pasos también. Bienvenidos. Muy bien, muy bien, ahí vamos ingresando ya, vamos despidiendo al bloque Super Compadres de Oro, para dar inicio y presentar al bloque Intrusos Internacional, los coquetos de Buenos Aires, y sus lindas mujeres originales. Queremos dar la bienvenida, entonces, al bloque Intrusos Internacional. ¡Mavirellos! Ahí está, presente, entonces, sacamos misión, chutas y pepinos, mirá, de Perú, de Atoques y sus lindas marideñas, es el presente. A ver, vamos, con estos pepinos. En todo caso, tendría que ser pepino, ¿no? Chutas en el escenario, hay otra observación. Otra observación en el nombre, ¿no? Imagínate si yo fuese jurado, viate. Por suerte y gracias a Dios no eres jurado. Por eso. Yo soy tan de paquista, la verdad te digo, pero bueno. Ahí está, bienvenidos, entonces, a Cazarruna Fusión. Acá hay un pepino, casi parecido a un sordo. Lleva, lleva un antifaz. Antifaz, sordo. Chutas sonrillo. O por ahí el antifaz de Perú, la antigua, no sé. Bien, vamos a recibir, vamos a seguir recibiendo, entonces, vamos a ver a Cazarruna Fusión. Ahí está, señoras y señores, me encanta el pepino. Este es el pepino Paseño, con esos colores que realmente representa a esta querida ciudad. Este es el pepino Bolívar Stroke, y hoy está, sociedad, organiza con nosotros aquí, los Patricios y sus esponjitas. Chutas Patricios. Y sus esponjitas le vamos a poner, ¿eh? Porque están todas chutas. Ahora, ¿por qué Patricios? Lo voy a preguntar. A ver, por por Spock, a ver. Por Spock. Primero que dices. Ah, por eso, los Patricios y sus esponjitas. Yo pensé que era el escondo presidencial de Argentina. Perdón. A ver, de Bob Esponja. Bob Esponja. La caricatura. Claro que sí. Mira lo que es esto. Tira, los chutas. Los chutas Patricios y sus esponjitas. Ay, esa alegría. Y sin presente, sí señor. Mira lo que son los pasitos. No te chuta lo han saqueado. Mira, en la entrada. No tiene chaqueta. Vamos a ver, jurado. No chuta. No puede ser chuta sin chaqueta. Él tiene que tener chaqueta. Bien, mi querido Félix. Así estamos llegando al final. Ya este es el último bloque. Vamos a cenar con broche de oro. Junto a nuestros queridos pasantes. 20, 24 elegantes chutas maltratos de sus consentidas hasta el infinito y más allá. Mira, el compadre Charly Calderón, la comadre Amira Leiva. Pasantes 20, 24 de la Sociedad Folkórica de Brema. La paz maravilla del mundo en Buenos Aires, Argentina. De estos carnavales. Así es, le vamos a dar la bienvenida. Y vamos a cerrar con broche de oro. Ahí está nuestro compadre Juan Carlos Juanca y señora Gabriela Saavedra. Charly Calderón y señora Mila Leiva. Le damos la bienvenida. Ahí está el saludo también de los fundadores. Por favor, para que no haya malos entendidos, por favor, ¿sí? Ahí está el saludo de nuestra comadre Julia Guarina, el pasante de la gestión 2024. Estamos llevando las primeras imágenes también. Por cromos y filmaciones para el mundo entero a través de ustedes. Bienvenidos a todas las historias para quienes nos están observando a través de la pantalla chica, a través de los celulares. Y esto es el carnaval 2024. Aquí en Buenos Aires, Argentina. Estamos en Santa Chispa, por supuesto. Claro que sí, ahí está. Vamos a pedir entonces a la comisión directiva, por favor, que se aproxime a retirar las planillas, por favor, ¿sí? Para que no haya malos entendidos, de malos dichos entre todos los bloques. Ahí está, vemos el recibimiento. Claro que sí, a nuestros queridos pasantes 2024. En este día de carnavales. Ahí va nuestro querido presidente. Entra al carril a retirarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!